Música Bueno, pues hoy nos desayunamos con la mala noticia que finalmente el ciclista que tuvo un accidente en la carretera de Yaisa Playa Blanca finalmente ha fallecido, falleció ayer, realmente una pena porque ya tuvo un choque, no se sabe cómo fue exactamente la carretera, creo que es la carretera alternativa a la carretera principal de Yaisa es decir, la antigua carretera que precisamente en su día se hizo como carril bici y es verdad que todavía no está preparada, no tiene los radar para poder controlar la velocidad de los coches pero lo cierto es que es un accidente y por lo tanto yo sí quiero decir y sobre todo a las autoridades políticas que está muy bien que Lanzarote se anuncie y se venda como destino deportivo, como destino turístico, deportivo y sobre todo para ciclistas es cada vez mayor el número de gente aquellos que hacemos algo de ciclismo lo vemos 200, 300 personas como hacen ciclismo todos los días, sobre todo turistas y este tema está chocando con las infraestructuras que tenemos porque realmente tenemos problemas, no está preparada la isla para mantener este tipo de publicidad cuando realmente no tenemos preparado la isla Don Manuel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien Jorge También está Don Carlos Inza, buenas tardes Don Carlos Buenas tardes Y también Don Valentín Aoyané, buenas tardes Valentín Buenas tardes Simplemente ya con este tema lo digo porque aquí hemos dicho en muchas ocasiones que realmente son muchos los ciclistas que circulan diariamente por la carretera no digo nada, los fines de semana y que realmente las carreteras no están preparadas ni siquiera las que están dedicadas para el tema de bicicletas yo les digo porque yo hago la vía Taiche-Guatiza la nueva carretera que han hecho para vía de ciclistas y es un peligro, más peligro casi que ir por la carretera normal porque los coches no respetan, van a velocidades increíbles Esa carretera no está preparada de todas maneras para que vaya Está preparada no, lo que nos le faltó pone límite, pone velocidad, pero nadie lo cumple porque no hay radar Claro, claro Entonces no está preparada la gente, yo no sé si estará informada o no Jorge de que esa carretera digamos está, en teoría va a ser destinada Está muy bien señalizada el problema es que nadie la respeta Nadie la respeta Sobre todo los motoristas ya es una cosa asombrosa los motoristas cuando van en grupo realmente Es que este accidente fue de día, ¿no? Este accidente fue de día Es que claro, que encima es un accidente de día No sabemos si fue que se metió por dentro o fuera por eso no quiero dar ninguna opinión con respecto a este accidente concreto Sin conocer los datos es muy arriesgado estar opinando porque a lo mejor usted va a 40 kilómetros, a 50 kilómetros se le mete el... Por eso no quiero decir que este caso sea así Ahora, lo que sí es verdad es que estamos vendiendo algo que no es cierto Decimos que tenemos unas vías preparadas para practicar ciclismo en Lanzarote y no es verdad, más bien todo lo contrario porque ni tan siquiera estamos habituados a mantener las distancias con las vices y además estamos en un espacio en el que no solamente están los locales que podríamos estar muy sensibilizados sino que también gran parte de la gente que conduce en Lanzarote es gente que conduce por primera vez en Lanzarote y un despiste es más frecuente porque a lo mejor se dedican a mirar para las salinas en lugar de mirar para adelante van con el coche como van los turistas muchas veces y eso es un riesgo añadido Efectivamente, y sobre todo porque lo que yo he hablado con gente del deporte, del ciclismo lo que hace falta en Lanzarote es que se apruebe el plan insular que permita, por lo visto no lo permite y una cosa que yo me quedo asombrado, Carlos que permita poner los correspondientes carriles vices pegados a las carreteras principales no hacer, sino simplemente hay que, a las carreteras principales ponerle un arsén de dos metros con una pequeña separación para que sepan que por ahí es donde tiene que ir la bicicleta El plan insular es una cosa que es ya verdaderamente vergonzosa como los políticos de esta isla no son capaces de aprobar un planeamiento que lo único que va a hacer es que los ciudadanos podamos vivir mejor tengamos mejores condiciones de vida haya más puestos de trabajo se genere riqueza y todo por una serie de intereses ocultos de no se sabe quién que lo bloquean pero al margen de eso que no está mal también recordarlo pero al margen de eso y de la malísima noticia que es esto yo creo que en Lanzarote hemos tenido mucha suerte porque hay una cantidad de ciclistas a lo largo del año que vienen a practicar este deporte llamados además con un efecto llamada de que Lanzarote es una isla muy llana que además tiene todas las condiciones que reúne todas las condiciones para la práctica de ese deporte y la estamos vendiendo ante el mercado internacional como una isla idílica para practicar ese deporte cuando no es cierto y podíamos adaptarla y hacer que fuera una isla efectivamente con esas condiciones pero a día de hoy no existe yo creo que hemos tenido una suerte una suerte tremenda por la cantidad de gente que viene a hacer ese deporte que hasta ahora no se hayan producido más accidentes de estas características y lo que tienen que hacer pensar esto es a los políticos que de alguna vez por todas tienen que agarrar el toro por los cuernos resolver los problemas territoriales y dotar a la isla de las infraestructuras necesarias si de verdad queremos apostar por el deporte por el turismo deportivo que efectivamente Lanzarote tiene todas las garantías para ser un referente en la élite mundial de los destinos deportivos pero para eso hay que esforzarse y hay que mejorar las cosas hay que ir más allá de la lengüita en la campaña electoral los políticos prometen de todo pero en cuatro años no hacen de nada estamos todo el día discutiendo si apostamos por las renovables por unas ciudades más habitables por carriles bici potenciar el peatón pero es que no se hacen ni pasos de peatones en esta isla pero es que no se hacen los mismos que van defendiendo ese tipo de cuestiones que son de muchos partidos su ley moti por ejemplo el partido socialista usted oye hablando a la concejala de Madrid en la radio y te habla de oye vamos a hacer no sé cuántos metros de no sé qué vamos a poner carriles bici los peatones tienen tal hay que empezar a ordenar el tráfico personal que no contaminante que se está poniendo y aquí no se hace absolutamente nada pero es que vamos a ver el ayuntamiento de San Bartolomé por ejemplo por ejemplo lleva 12 años en manos de los socialistas no han hecho ni medio metro de carril bici ni medio metro es verdad que el resto tampoco pero quiero decir que el único carril bici que está el de Playa Onda que está hecho cuando se hizo la avenida a nivel unir Lanzarote digo Puerto del Carmen Arrecife y San Bartolomé y el otro carril bici que se ha hecho es el que está para ir al aeropuerto que lo ha hecho el propio Cabildo con esa mentalidad donde vamos están todo el día hablando todo el día son futuristas usted le habla de poner una carretera y dice ¿para qué vamos a hacer una carretera? 140 años no va a haber ni coches pero en estos 40 ¿qué hacemos? vamos haciendo es que son cuestiones que hay intereses realmente ocultos porque es inadmisible que no se haya aprobado un plan que está caducado que está ya obsoleto que no da garantías jurídicas que no permite hacer absolutamente nada que tienen los agricultores muertos de asco sin poder hacer nada que no hay infraestructuras y que no hay nada y todos los políticos llenándose de la boca de que si hay que aprobar el plan que es el objetivo de la legislatura y luego pasan los años y siguen pasando los años y todos bloqueándola bloqueándolo 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 unos por unos intereses otros por más intereses todavía y al final el ciudadano es el que paga y el que paga es precisamente la gente que viene a hacer deporte pero ¿quién le ha dicho usted que el planeamiento es prioritario en esta isla? prioritario en esta isla es recuperar la sexta navidad de los trabajadores del cabildo claro quitar las esculturas de los cabildos quitar las esculturas que había ahí que por lo visto eso era altamente contaminante con eso ya hemos apostado por la descarbonización de forma tremenda esos son los planteamientos que yo he oído bueno vamos porque tenemos otros temas en cualquier caso vamos a seguir hablando de este asunto del plan insular y también en este caso también de lo que es el carril bici y hacer ciclismo y deportivo en la isla de Lanzarote por cierto una buena noticia ayer en el parlamento buena noticia bueno yo creo que no son simbólicas pero tienen su importancia y es que el parlamento de Canarias pues ha inaugurado ayer en un acto conmemorativo de la navidad el portal de Belén y bueno hay figuras donde han querido reflejar en este caso la imagen de la isla de la graciosa el autor por cierto es Fernando Benítez que todo el mundo ha querido felicitar porque creen que ha conseguido en fin lo que se pretendía de reflejar después de que se aprobó el estatuto de autonomía el nuevo estatuto de autonomía se aprobó la isla de la graciosa como octava como octava isla bueno la última obra política es que finalmente tal y como habíamos adelantado ayer aquí coalición canaria finalmente ha recorrido el archivo Valentín del caso del caso Espino como sabe todo el mundo pues finalmente esa denuncia que en su día se presentara por el consejo de administración que presidía Astrid Pérez pues fue archivada recientemente si ahora lo que hay que saber es el recorrido que tiene ese recurso entre otras cosas porque ni siquiera coalición canaria por lo que sé tiene conocimiento de que se haya aceptado pues la personación del grupo de coalición canaria en el cabildo como acusación popular con lo cual lo que me temo yo y lo que se teme coalición canaria es que el juez lo que haga lo que haga directamente es pues ni siquiera entrar en el fondo de la cuestión sino probablemente decir que no tiene sentido de recurso puesto que no es acusación puesto que no ha aceptado la personación de coalición canaria esto llevará a que a que coalición canaria vaya a tener que acudir a la audiencia provincial probablemente para que se tenga en cuenta lo que pretende que es el fondo de la cuestión o sea lo que pretende coalición canaria es que se bueno se vean nuevamente las determinadas pruebas determinadas testificales en relación con lo que pasó en los en los en los en los jameos eso es lo que se pretende fundamentalmente previamente a eso hay que decir que coalición canaria el grupo del cabildo había solicitado ya cuando el procedimiento estaba abierto todavía el hecho de personarse como acusación particular pero el juez en ningún momento les ha respondido exactamente ese es el tema ahora es un poco la cuestión que se archiva sin siquiera haber respondido a la solicitud de coalición canaria de personación en la causa aunque en la carátula después viene que esta persona se ha despersonado si es un poco galimatía no se entiende bien lo que si que está bueno algunos gente vinculada al mundo de la justicia dice que lo normal es que el juez en el mismo auto de archivo hubiera introducido el elemento de la personación diciendo diciendo si lo rechaza porque lo rechaza o si lo admite porque lo admite en este caso rechazo porque ha sido archivo pero si que haber justificado y haber comunicado a las partes pues como tiene que ser de ahí que no es extraño que bueno pues que se pida incluso un recurso de otro tipo incluso una instancia superior puesto que se puede considerar que de alguna manera pues se han vulnerado los derechos de las personas que querían personas en esta causa valga la redundancia en cualquier caso de todas formas yo creo que si que tranquilizaría mucha gente que la opinión pública el hecho de que esto se presente un recurso puesto que no es normal que un juez que ha estado desde 2013 que tomó retomó la causa que es cuando recayó en su juzgado después de que la audiencia provincial resolviera un contencioso entre el juzgado número 1 y el juzgado número 3 sobre a quien correspondía tramitar este procedimiento cuando el juez insisto que retomó que cogió el caso y lo ha lo ha lo ha instruido hasta hasta su retirada del juzgado porque se jubiló dejándolo allá casi prácticamente listo para pasar procedimiento abreviado en juicio como otro juez en cuestión de unos pocos meses ha decidido archivarlo porque ahí está la tesis de un juez que pide ir a juicio y la tesis de otro juez que cree que no hay nada y que por lo tanto hay que archivarlo son dos posturas contrapuestas de dos jueces absolutamente comprensibles las dos independiente cada uno pero choca choca el hecho de que un juez vea que hay indicios sobrados para ir a juicio y enjuiciar a estas personas y otro juez que directamente eche tierra sobre el tema lo archiva y le dé carpetazo quizás por eso algunos planteamos que no es del todo disparatado el recurso de ese activo provisional del caso porque evidentemente esas contradicciones manifestadas por dos personas con el mismo grado de compromiso con la justicia por lo menos formalmente pues abre esa posibilidad pero cuál es el problema el problema aquí es que en el inicio solamente tienen posibilidad de recurrir el fiscal que no ha aparecido por la causa nadie se lo explica pero esa es la realidad y por otra parte los centros turísticos que tienen personalidad jurídica y aquí donde creo yo que está el nudo gordiano de este recurso porque lo más lógico es que quien recurra es quien se siente afectado por el fallo o sea si yo voy al juzgado y me quitan la razón lo lógico es que sea yo quien recurra y ese yo aquí son los centros turísticos ¿qué pasa en los centros turísticos? que no se ha debatido este asunto porque lo lógico es que se hubiese llevado el auto en tiempo y forma digo en tiempo y forma en el sentido de que tuvieran tiempo para recurrir en caso de que lo estimara pertinente y se debatiera en el seno del consejo de administración si se recurría o no porque no hay que olvidar que tiene personalidad jurídica propia entonces ahí ya veríamos si el PP estaba a favor o no de presentar ese recurso si coalición canaria querría o no y si el partido socialista se planteaba por eso Manolo ahí está la contradicción del partido popular que cuando estaba gobernando con coalición canaria y se presentó el recurso siendo consejera delegada Astrid Pérez veían un posible quebranto económico a las arcas de la administración pública que son los centros de arte, cultura y turismo y sin embargo ahora que están gobernando con el PSOE no ven un posible quebranto a las arcas de la administración pública con el procedimiento lo que dice el PP y ayer tuvimos aquí a Jacobo Medina es que ellos fueron los que lo presentaron hace un día no ellos fue exactamente el consejo de administración que presidía Astrid Pérez pero como Astrid Pérez dejó de ser presidente del consejo de administración ahora ya ellos no tienen esa responsabilidad pero por eso ese cambio Jorge perdona y como hay ahora un auto que lo archiva ellos consideran que ellos ya ejercieron con su función pero por eso por eso ese cambio de criterio del Partido Popular que veía un posible quebranto en las arcas públicas con el caso que se estaba que se estaba denunciando y que ahora como gobierna porque no le interesa porque gobierna con el Partido Socialista no ve ese posible quebranto y entonces por lo tanto pues deniega la posibilidad de recurrirlo pero yo entiendo incluso esa posición después de convocar un consejo de administración de los centros turísticos lo que yo no entiendo es que precisamente la persona jurídica que presenta el recurso que son los centros turísticos no analice y decida si se presenta o no el recurso o sea que ese tema se hubiera llevado a un consejo de administración y ahí se decidiera si se recurre o no ¿por qué no se hace eso? ¿por qué quién tiene que convocar el consejo de administración que es el personado que es el denunciante pero Manolo es lógico que el PSOE que siempre ha creído que esto ha sido una cosa política que no tal no lo lleve pero su socio no su socio denunció pero es que su socio está gobernando ahora Carlos quiero decir estamos dentro de esas cosas que estamos por eso es que no se convoque el consejo de administración para decidirlo y ahí el PSOE tiene no sé cuántos votos el PP tiene no sé cuántos votos y se decide por eso chirría la postura del PP yo necesito que lo lleven a ese órgano esa discusión porque fue el órgano que denunció por eso chirría la postura del PP y por eso precisamente tiene su justificación que coalición canaria se presentara a última hora porque ya se temía esto no que fuera un consejo de administración y que ellos perdieran una votación en la que se decidiera no recurrir sino que ni tan siquiera se iba a formalizar el hecho de que el consejo de administración decidiera no recurrir y luego hay otro asunto que es importante también poner sobre la mesa y es que se está echando la culpa a coalición canaria de haber retrasado el asunto o sea como si coalición canaria tuviera mano en el juzgado o sea cuando es cierto y eso está en los autos porque está en los autos que el retraso que ha habido en la causa fue achacable primero a los recursos que pusieron los investigados que cada vez que se les citaba sus abogados decían que no podían ir a declarar porque les coincidía con otro señalamiento o directamente no iban como es el caso del señor Rodríguez Fares que estaba imputado y que no fue a declarar a pesar de que se le llamó cuatro o cinco veces y vuelvo a insistir hay que tener en cuenta que el juez el juez que instruyó el procedimiento estuvo de baja durante siete meses y fue suspendido durante otros seis meses y esas son las causas de por qué el procedimiento no se ha tramitado finalmente o ha tardado tantos años en tramitarse bueno otro tema de actualidad es que ayer se conocía la noticia que Juan Félix Eugenio dimitía como como consejero de delegado cosa que será efectiva el próximo viernes y se nombrará a Benjamín Perdomo el que fuera hace unos meses consejero de Ciudadanos en el Cabildo de Lanzarote que después finalmente no se presentó por Ciudadanos porque tuvo una crisis interna aquí en Lanzarote y en Canarias de Ciudadanos y finalmente él salió mal parado de esa crisis y no se pudo no pudo encabezar la lista como estaba como estaba previsto y era previsible hombre por una parte está la dimisión de Juan Félix Eugenio Rodríguez que parece evidente que podría pasar en cualquier momento hemos defendido o por lo menos yo lo he hecho así desde el principio que fue una decisión errónea porque tenía una causa que le incapacitaba para estar de de consejero delegado de consejero delegado y gerente de los centros de cultura y turismo del cabildo eso es evidente se conoce perfectamente ahora ¿qué es lo que pasa con el nombramiento de de Benjamín Perdomo? yo creo que hay una cosa evidente que es que el partido socialista en ningún momento ha intentado hacer honor a la figura que se creó en su momento que es buscar un profesional con experiencia de gestión para gestionar a una de las principales empresas de Lanzarote la principal sin duda que controla directamente en estos momentos una administración pública de Lanzarote ¿por qué se lo digo? se lo digo por tres razones claras la primera la intención de Carlos Espino y fue eso lo que le recomendó a Dolores es que fuera la consejera delegado Eva de Ante no tiene capacidad de gestión no digo que no tenga capacidad que no lo sé digo que no tiene experiencia en gestión ninguna no tiene formación específica en gestión de este nivel y la desecharon precisamente por la oposición del Partido Socialista en segundo lugar del Partido Popular digo del Partido Popular en segundo lugar deciden colocar a Juan Félix Eugenio que es verdad que es economista de formación pero que nunca ha gestionado una empresa más allá de su propia asesoría en los últimos años después de retirarse de la política de haber estado 20 años dedicado en exclusividad a ella yo creo que el hecho de que venga Benjamín que tiene una formación en publicidad y relaciones públicas que tampoco se le conoce esa experiencia en la gestión de una empresa de estas características lo que viene a demostrar es que se apuesta de nuevo por un político con la experiencia que pueda decir que tiene Benjamín pero sobre todo por una persona cuyo vínculo con el Partido Socialista es el vínculo que mantuvo con Carlos Espino en la preparación de una moción de censura en Arrecife o en evitar una moción de censura en Arrecife y en facilitar una en el Cabildo que tampoco si parece evidente lo que está claro es que cuando decíamos en el anterior mandato que había una relación muy buena entre Benjamín y el Partido Socialista y sus líderes pues queda confirmado el lunes vamos a tener aquí a Benjamín y podemos preguntarle efectivamente porque yo creo que él puede llevar tranquilamente los centros turísticos con los asesores correspondientes y yo creo que lo puede hacer perfectamente lo que si está claro es que es evidente que es un hombre de confianza del PSOE pero bueno es que lo más importante es que este tipo de cargos sean cargos por concurso y por procedimiento por el consejero delegado creo que no el anterior consejero delegado no pero va a ser la persona pero ahí hay que aclarar porque el anterior consejero delegado fue elegido mediante un procedimiento de pero no como consejero delegado el consejero delegado no 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 vamos a ver una cosa es el consejero delegado que es el cargo político pero el anterior consejero delegado no Juan Félix no José Juan Lorenzo fue mediante un proceso de selección pero no como consejero delegado si fue consejero delegado fue consejero delegado pero la oposición era para gerente usted no puede decir porque es una decisión de los propietarios él era el consejero delegado yo creo que la cabeza visible la cabeza que maneje los hilos de la empresa tiene que ser una persona por un procedimiento pero yo quiero distinguirlo déjame que lo que termine no Carlos pero que están cometiendo un pequeño error y es que los consejeros delegados no se eligen por concurso se eligen por el propio consejero de administración bueno es lo que quiero decir bien puede ser un nombramiento a dedo como es este que es lo que estoy diciendo no puede no siempre a dedo bien no pero no hay otra fórmula no perdona vuelvo a insistir José Juan Lorenzo fue una 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 elección Juan no lo eligieron como consejero delegado a lo que él optó y fue a concurso es verdad era como gerente bien bien y al final fue designado consejero delegado vale bien pues es lo que estoy diciendo este señor ha sido puesto a dedo para pagar unos favores políticos durante el pasado mandato donde colaboró activamente con el partido socialista en no solo en la moción de censura sino lo que fue esa labor de acoso y derribo al presidente del cabildo donde hizo pues todo lo que estuvo en su mano alineándose con el partido socialista es verdad que se nombra gente cercana no van a nombrar a alguien que precisamente estuviera bueno pero no hay gente en el partido socialista con méritos insuficientes eso es lo que yo le digo a mi que lo ponga como consejero con la categoría de político no me parecería mal porque una persona que ellos tienen cercana no es socialista y ahora por lo visto es importante no ser socialista para que el PSOE te ponga en algún cargo de los que ellos tienen acceso y además tiene otra cosa buena que yo creo que no está mal valorada pero lo que sí está claro que no va en la línea de desvincular lo que es la parte de gestión de los propios centros de la parte política bueno yo se marcan una línea política y hay una lo único que quería decir es que esto es claramente un pago de un favor político ya hay un señor que ha hecho una que ha tenido una trayectoria en el cabildo de Lanzarote durante los últimos cuatro años de apoyo total y absoluto a la política del Partido Socialista y de alguna manera creo y me puedo equivocar evidentemente creo que se le ha premiado y se le ha premiado con un cargo de un alto cargo de la joya de la corona que son los centros de arte que el agua esté preparado o no eso está por ver porque no tiene vamos a ver yo creo que ahí tiene que estar un economista una persona con unos conocimientos de administración de empresa que este señor no tiene pero eso es harina de otro costal lo que quiero señalar es que este señor está puesto a dedo políticamente para pagar un favor político a ver lo que es evidente es que independientemente que Benjamín perdón pueda estar o no preparado para llevar este puesto que es de consejero delegado lo que sí que es evidente es que también es un cargo que nombra el partido político es un cargo de confianza el nombre del partido político que gobierna pero sí que es evidente y eso todo el mundo lo sabe que este hombre era un miembro destacado porque no era cualquier persona en Ciudadanos era el que se suponía que iba a arrastrar votos de Ciudadanos en Lanzarote a Manzalba era el azote de Pedro San Ginés era el que se sentaba y organizaba las mesas para la moción de censura era el hombre vamos yo no sé si el hecho de que fuese azote de Pedro San Ginés en la pasada legislatura también lo ha dado entero y ahora que pasa porque el partido socialista de alguna forma está premiando también todo aquello y a lo mejor también está premiando el hecho de que tenga una valía personal y profesional para llevar ese cargo que no lo sabemos lo que sí que es verdad es que bueno que ahora ve a mí perdón el partido socialista es como una única cosa es un todo eso es evidente bueno pero más allá de que evidentemente demuestra las buenas relaciones que mantenían ya cuando estaban en la oposición y yo no sé si son pagos de favores o no son pagos de favores lo que sí está claro es que confiaban en este hombre desde antemano y de hecho si hubiera gobernado si hubiera salido Ciudadano nadie duda y hubiera estado Valentín Valentín Nadie duda que hubiera apoyado a Dolores Colón de hecho se especuló Jorge con quien Carlos Espino están todo el día en la radio juntos en la radio del Reducto juntos todo el día a pesar de que él en esta radio en esta televisión lo ha negado porque se lo preguntaban muchas veces oiga usted es muy amigo del señor Espino no, no yo con el señor Espino no tengo mucha relación es evidente porque es una niña pequeña y todo el mundo lo sabe se especuló que el hecho de que no estuviese encabezando la lista en la siguiente legislatura tenía que ver con ese escoramiento a la izquierda participando en una moción de censura no solo con el Partido Socialista que sería bueno hay gobierno ha habido gobiernos de se creyó que era eso pero después finalmente yo creo que fue una disputa pero estaba Podemos también en esas mesas es decir y estaba Ciudadanos sentándose con Podemos aquello no se veía bien tampoco se veía bien pero la verdad que fue una disputa el caso concreto de que él pasara de ser fue otro tema diferente al quinto fue otro tema otro tema bueno vamos porque está ya nuestra invitada esperando simplemente decir que Jacobo perdón pues ve con buenos ojos el nombramiento de Benjamín en este caso Jacobo medida el PP fue consultado no no Jacobo no lo ve bien dice que no lo ve mal que él no entra en valorar no es que es distinto una cosa que lo ve bien y otra cosa que dice que no lo ve mal que él no entra en valorar que es un nombramiento del PSOE un nombramiento del PSOE el PP fue consultado hicieron más o menos lo mismo con Guapelis también a pesar de después de de toda la polémica dice que se le comunicó a él con quien no hicieron lo mismo fue con Eva de Alta porque ya consideraban que era la repera que en cambio cuando se le dio a la presidenta por cortesía a su socio de que iba a nombrar a Eva de Alta o que tenía en la mente la posibilidad de nombrar a Eva de Alta si es verdad que en ese caso el PP se reveló o al menos le digo que no era lo más lo más lógico ni lo más recomendable lo que sí dijo Jacobo Medina ayer es que era evidente ya que era un hombre cercano al partido socialista el PP no tenía nada que hacer con él pero estaba demostrando a gritos durante todo el anterior mandato bueno bueno tenemos que ir y por cierto que todavía seguimos sin noticias de Juan Manuel Sosa en este caso estaba previsto que hoy por la mañana diera una rueda de prensa ese partido San Borondón al que él pertenece bueno se fichó en el último momento y realmente pues parece que de momento San Borondón no sé si es que no ha encontrado tiempo o qué pero no se ha podido no ha podido ni emitir ese comunicado que estaba previsto como anunciábamos ayer ni siquiera ha podido dar la rueda de prensa para explicar los motivos de por qué se ha salido del grupo de gobierno de coalición del grupo de gobierno perdón del grupo de coalición canaria un minuto Manolo si quieres decir algo porque va si porque quería decir algo precisamente te veo con ganas si pues mira ha acertado usted pero déjamelo decir no fundamentalmente me sorprende mucho yo creo parte de Jemi Robaina que se haya involucrado en esta operación yo sinceramente no creo que sea el que ha iniciado esta salida de tono entre otras cosas porque él presume de ser un hombre serio de cumplir sus acuerdos de que él no está en la política que él no necesita que él ya tiene lo que le hace falta a cualquier persona para vivir y en este caso yo que no tengo una especial relación con él pero si he hablado un par de veces y me parecía un hijo campechano de estos que te dicen oye pues esto es así voy a estar equivocado pero no es y que parece que dice lo que piensa exacto eso es lo que yo le quería transmitir pues me sorprende mucho esta actitud que no es que es civilina que si analiza analiza con seriedad su posición sabe que salieron ampliamente beneficiados porque si ellos hubiesen ido solos no hubiese salido ni de concejal entidad que no salió tampoco ni hubiese salido de consejeros que ya lo intentó la vez anterior con mayor potencial del partido porque incluso tenía al de Yaisa que lo perdió en esta y tiene concejal incluso en Arrecife yo creo que hay que ser más transparente y no utilizar este tipo de cuestiones porque se le ha hecho yo creo un daño no a coalición que a mi me trae sin cuidado sino a alguien que ha confiado en ti y eso si es una pérdida del sentido humano o sea si yo no puedo confiar en nadie llega un momento en que tú dices oye que hago aquí yo creo que el tiempo que están esperando es porque tienen que armar un buen discurso que será pues por supuesto en este caso que es poner a caer de un burro a coalición canaria por incumplimiento de los acuerdos electorales Carlos nos tenemos que ir ahora viene nuestra invitada buenas tardes bueno pues ya está aquí nuestra invitada de hoy del café de periodista Marta Cantero Lleó en este caso periodista lleva muchos años en la profesión actualmente es la directora de contenido de la cadena será ha escrito también algún libro y está especializada sobre todo también en la información turística Marta buenas tardes bienvenido a Lanzarote y aquí a Lanzarote televisión ¿cómo estamos? buenas tardes muy bien encantada de estar aquí agradecida Marta bueno vamos a empezar con la actualidad porque tú sabes que el tiempo es oro en la información y en este caso en los medios de comunicación de televisión y de radio ¿no? ayer fueron a ver al rey tanto en este caso tanto la diputada de nueva de coalición canaria Ana Orama y de nueva canaria Pedro Quevedo ha extrañado un poco que vayan con distintas posturas es verdad que se saben que no son los mismos partidos es verdad que en fin ya ellos habían manifestado ciertas diferencias pero se creía que se iba a ir con un discurso único ¿no? ¿no ha sido así? No, no ha sido así no ha sido sorprendente porque ya lo venían anunciando tanto uno como otro pero sí ha sido difícil o sea han acusado digamos el desencuentro ¿no? en esa sobre todo porque el pronunciamiento que han hecho uno y otro cuando salieron ha sido la verdad que radical porque calificar de horror ¿no? con ese término como ha hecho Ana Orama el tema de un posible pacto con gente que no olvidemos que están siendo elegidos constitucionalmente ¿no? porque todo este debate entre el constitucionalismo y el inconstitucionalismo hay que situarlo bien situado Esquerra tiene más diputados que Ciudadanos por ejemplo y por otro lado Quevedo pues apostando por realmente un pacto y precisando que con quien ellos pactan es con el PSOE no con Esquerra que también es un tema una puntualización importante esa actitud que tiene Ana Orama yo me temo que responde más al resquemor que puede tener ella porque es contraria claramente a pactar con Podemos que puede incidir en los intereses de Coalición Canaria Bueno es que ella basó toda su campaña en el no a Podemos ¿no? Es que hay una hay un pronunciamiento yo creo que lo que se ha producido en Coalición Canaria que es interesante reflexionar es que ha habido ha pasado de ser un conglomerado de distintas ideologías en el que el objetivo común era defender los intereses de Canaria a ser una una coalición en la que se han ido confrontando cada vez más ideológicamente y ahora están en posturas ideológicas tan confrontadas que ella misma está atrapada por su propio discurso y después que se le ha abierto un frente desde que han perdido como todos sabemos las instituciones en el sentido de que sobre todo las islas periféricas Fuerteventura Lanzarote pero también La Palma y El Hierro están diciendo oye no puede ser que a ti lleve la voz cantante es decir tenemos que consensuar entre todo una posición y después hay una cosa también es verdad que seguro que ustedes la han visto es decir quienes han negociado inicialmente son Barragán y Román Rodríguez es decir inicialmente todo el mundo decía bueno Ana Oramas ha flexibilizado un poco sus posturas primero era con Podemos nada y después ya hombre estaban aceptando que los dos iban a favorecer pero Jorge detrás también del cambio nuevamente y del horror al que ha vuelto Ana Oramas ahí la guerra también cae dentro de la propia coalición canaria que tiene un congreso ahora en el próximo mes de febrero en mayo y claro ahí están posicionándose dos corrientes también una que está en la que está clavijo en la que estaría Ana Oramas la gente de la lista y otra pues esto ha adelantado porque también teníamos previsto preguntarle a Marta Cantero también sobre la posible crisis o no crisis esto como el disco de Super Trump hay crisis o no crisis en coalición canaria bueno yo fíjate yo creo que para perder todo lo que han perdido no perdiendo las elecciones porque no olvidemos que tuvieron 20 tienen 20 diputados y Nueva Canaria 5 que es el que ha aparecido porque eso de quién gana o quién pierde no solo por resultado electoral sino como te colocas después en los gobiernos y da la sensación de que han perdido mucho más de lo que yo creo que en principio han aguantado bastante bien la embestida es ahora cuando está empezando a esa tú decías una diferencia hay una confrontación hay una confrontación real dentro de coalición canaria ahora mismo pero yo creo que para lo que como fue de duro el batacazo de salir de todas las instituciones bastante han resistido pero yo creo que estamos confundiendo términos yo creo que coalición canaria sí está en crisis está en crisis porque ha sido desplazada del poder y su planteamiento no es suficiente para alcanzar el objetivo eso para mí es estar en crisis otra cosa es si esa crisis provoca o no división ruptura interna y es verdad que todavía no se manifiesta aunque si hay polos distintos claro como los hay por ejemplo en Nueva Canarias con los últimos movimientos de mi punto de vista hay algunos que se han acercado para ir junto a las elecciones generales que también era una especie de avanzadilla porque hay un problema de liderazgo está por ejemplo Antonio Morales que tendrá que dar el salto a ser candidato regional y está Román Rodríguez que cree que todavía no está amortizado yo creo que hay un problema de liderazgo y hay un problema de proyecto de proyecto político o sea antes estaba claro que fíjate ahora se está diciendo que no son que coalición y Nueva Canarias no son nacionalismo que son regionalismo y efectivamente ellos acaban de firmar ahora un acuerdo para entrar dentro de los partidos regionales del grupo mixto coalición canaria no Nueva Canaria pero es que la diferencia entre nacionalismo y regionalismo tiene su que es decir es que el nacionalismo pide un mayor autogobierno el regionalismo no el regionalismo es denos a nosotros inversiones financiación etcétera pero es un es un cambio sustancial yo creo que esa falta de liderazgo que es verdad que la hay también es una falta de proyecto claro de que nacionalismo hay y que están defendiendo pero en coalición canaria para definir aquí parece claro que Fernando Clavío el que fue presidente del gobierno canaria quiere seguir siendo en este caso liderar el proyecto futuro de coalición canaria cree que va a ser posible tiene los apoyos suficientes o todavía queda mucho recorrido yo creo que tiene la espada de amocla y del caso grúa eso va a marcar mucho es posible en mi opinión siempre y cuando no se escore hacia Ati y hacia las posiciones solo del partido y de la isla de que sea capaz de las distintas sensibilidades ideológicas y territoriales de alguna manera hacer de árbitro y él va muy escorado es difícil que puedan llegar a un consenso porque al final Fuerteventura sobre todo están abriendo una confrontación por otro tipo de liderazgo creo que tiene posibilidades pero que no las tiene todas consigo aunque es verdad que Fuerteventura de coalición canaria también está muy dividido y que influye también a ver el liderazgo para qué quiero decir el liderazgo a lo mejor de Fernando Clavío como secretario generado como máxima figura de coalición canaria sí pero claro el hecho de que sea nuevamente el candidato a la presidencia que bueno todavía es una persona joven políticamente tiene mucho futuro pero ser candidato a la presidencia nuevamente con la espada de la mocla del caso de las detrás también es complicado que es una de las cosas que se le están planteando también en esa disputa interna que hay dentro de la coalición canaria el perfil de Fernando Clavío yo creo que es bueno lo que pasa que tiene el proceso judicial y hasta que no hasta que no se lo quite va a ser complicado va a ser muy difícil apostar porque lo que faltaría ya es que cerraran esta crisis en falso y tuvieran que volver a abrirla buscando que ahí sí cabría porque con Fernando Clavío incluso las islas orientales pueden llegar a un acuerdo porque es un hombre flexible sabe ceder y demás pero si se va a un congreso sale Fernando Clavío y después queda imputado o bueno imputado está si queda condenado o tiene que ir a juicio oral y demás el cierre es sí que va a crear desde mi punto de vista una división interna importante bueno pues ya ya veremos el nuevo gobierno de canaria después de mucho tiempo no está la coalición canaria después de bueno yo creo que ya nos acordamos de cuando empezó la coalición canaria a gobernar pero lo cierto es que el llamado pacto de las flores como lo ve en estos cinco o seis meses que lleva de gobierno se está cumpliendo las expectativas que ellos generaron en el electorado yo creo que cuando un gobierno llega con como ha llegado creando tú lo has dicho una sobre expectativa de que nosotros vamos a resolver todos los problemas que son problemas estructurales de las islas porque aquí el debate no hemos logrado avanzar en la mejora de los indicadores socioeconómicos que tenemos los peores del territorio en muchos casos porque ha habido una mala gestión del gobierno anterior y por lo tanto llega un gobierno nuevo y ahora nosotros vamos a gestionar bien y lo vamos a resolver todo se está viendo que están empezando a encontrarse con un montón de dificultades reales a la hora de poner en marcha la renta ciudadana y un montón de las promesas que han hecho porque al final el problema a lo mejor no solo no digo que también pueda ser pero no es solo de gestión es de que tenemos unos problemas y unos nudos estructurales que yo no veo que este gobierno esté planteando cómo salir de ellos por ejemplo la diversificación económica porque si tú no diversificas y seguimos con la misma actividad económica con el turismo sin llegar a internacionalizarnos etcétera etcétera es difícil que esa bolsa de paro baje porque ya el turismo crea el 40% del empleo que a veces decimos que pero es el 40% entonces yo le veo que la expectativa que ha creado en relación a la planificación que está haciendo hay un gap ahí que en el caminar de la legislatura veremos si son capaces de llenarlo sobre todo porque yo creo que el planteamiento ideológico y las ideas preconcebidas les puede yo no entiendo que se esté hablando de una renta básica en una comunidad donde todavía tenemos problemas para tener colegios con las condiciones que debería tener los colegios en una comunidad como la nuestra un servicio sanitario que tiene unas listas de espera tremendas precisamente esas son para mi las dos patas de un estado de bienestar que es lo que un poco defienden todos los partidos que están ahí la socialdemocracia y un poco más a la izquierda aunque si te vas demasiado a la izquierda ya defienden aunque ya el estado este básico y es una de las crisis para mi que tiene la socialdemocracia es que ya también incluso los partidos más conservadores es que si no le garantizas la formación en condiciones a la gente y los resultados del informe PISA ya nos dicen en que situación estamos y una sanidad en la que cualquier persona pueda ir y ser atendido en unas condiciones buenas yo creo que no te va a tener nada la renta básica porque con la renta básica no va usted a ningún sitio para mi te ha dado la clave en dos temas es decir la sanidad y la financiación son junto a la seguridad social los tres pilares del estado de bienestar pero fíjate que es que es un problema de recursos es que no es un problema de gestión es que tenemos está cifrando en torno a unos 800 millones anuales de déficit en la sanidad y la educación canaria eso que quiere decir que cuando igual que el País Bajo está sobre financiado nosotros estamos infra financiados y eso que quiere decir que tenemos mayor ratio de aulas por alumnos una sanidad que no termina de tener todo el personal de contratación que necesita un montón de recursos que no están llegando y que es un problema de las relaciones de canarias con el estado y de ahí volveríamos otra vez al discurso nacionalista si ha servido o no ha servido y cuánto puede conseguir ahora el gobierno del PSOE en relación al estado de eso le iba a preguntar pero vamos a dejar a Valencia fundamentalmente en relación con esa cuestión lo que sí que es verdad es que si si Canarias no tiene quiero decir vamos a ver se le achaca ahora a Ángel Víctor Torres que sea un gobierno pues eso que no exige la financiación adecuada ¿por qué? porque la disciplina de partido pertenece a un partido que es estatalista la disciplina de partido si le dicen lo siento a Ángel Víctor no hay dinero para Canarias nos lo tenemos que llevar a Cataluña porque tenemos que acallar determinadas voces para conseguir determinados objetivos pero Víctor está diciendo que la agenda de Canarias la va a exigir este gobierno pero el problema Jorge Cuález es que efectivamente el nacionalismo no es que sea mejor que nada el nacionalismo es que si sus diputados sirven matemáticamente para apoyar o no a un gobierno para que salgan cosas adelante pues van a utilizarlo si somos imprescindibles cuando se los da no por otra cosa exactamente en este gobierno creo que van a haber muchos imprescindibles claro y ya ahí el reparto va a ser muy difícil pero mira afortunadamente oye si Teruel existe existirá porque tiene un diputado que va a apoyar al gobierno y verás como Teruel va a existir la pregunta para Marta en función de cómo está ahora mismo el panorama no sé Marta qué crees que va a pasar porque hay un miedo generalizado de la gente sobre todo en decir pero bueno va a este gobierno a apoyarse en la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña teniendo en cuenta lo que pide a lo mejor no lo pide ahora pero te lo pedirá dentro de un mes quiero decir lo que piden ellos está clarísimo que haya referéndum yo creo que estamos en mi opinión estamos en una especie de histeria nacional es decir yo creo que la democracia antes les estaba escuchando hablar y lo traigo un minuto aquí el tema local para ir al nacional estaba hablando de todo este lío de las instituciones los cargos los no cargos mientras estemos hablando de eso de los cargos de los líos de los pactos de los no sé qué no estamos resolviendo los problemas ni que tiene la isla ni que tiene el estado y el problema es que estamos en una especie de histeria nacional yo soy de las que pienso que hay que hablar todos con todos pero si lo hicimos en la transición pero si en la transición que la pasionaria y fraga es que lo vimos eran encontradísimos porque no vamos a poder hablar porque los catalanes son soberanistas no van a lograr la independencia es que no la van a lograr porque es que no van a tener ni fuerza ni herramientas para hacerlo pero entonces abre vías para de alguna manera poder dialogar y reconducirlo de otra manera porque si no acaba interviniendo esa comunidad autónoma y para nada porque el problema volverá a estallar dentro de 5 años o de 6 pero no es incoherente que precisamente quienes no quieren hablar son los que más se parecen los más que han construido este estado o sea que el partido socialista y el partido popular no rompan esta dinámica de desencuentro y faciliten el uno al otro antes el partido socialista que si lo hizo en su momento y el partido popular en esta cuestión que llegan a acuerdos básicos porque ellos han firmado todos los acuerdos que hay en el estado te refieres a una coalición no hablo de coalición hablo de facilitar yo entiendo que si yo pienso como tu yo entiendo que si yo entiendo que de alguna manera Ciudadanos lo tuvo en su mano Ciudadanos en la legislatura y no lo hizo ahora se rasgan las vestidurias pero lo tuvo en su mano y no lo hizo pero lo que parece lógico es que si ponemos sociológicamente como está repartido España parece que es de centro centro derecha realmente está el partido socialista de izquierda Ciudadanos y el PP son las tres grandes fuerzas políticas me refiero el PP y el PSOE lo que quiero decir es que parece como un poco dice también Valentín que hubiera el PP tenía que haber dejado gobernar en solitario al PSOE si realmente no quiere que pacte con Esquerra porque si no no tiene otra salida yo también lo creo pero fíjate eso que dices tú si el país es más sociológicamente de derecha el problema y el drama que estamos teniendo tanto aquí como en Cataluña no es que está partido por la mitad es que los resultados electorales te dicen que un 45 son del bloque de derecha y un 40 y pico también del bloque de izquierda que después de la izquierda están troceadas en nacionalistas en independentistas que agrava el problema pero en Cataluña pasa lo mismo hay el bloque sobranista y el bloque de no independentistas ese es el drama que tenemos en España ahora mismo yo pienso o sea coincido con ustedes aquí todos tienen que hablar y los primeros que tienen que hablar es dejarse la derecha de hacer este al incendiar yo les digo parecen bomberos incendiarios primero echan fuego y después dicen no aquí venimos nosotros a arreglarlo mira hay una a mi que me pareció super llamativa una portada de ABCD hace unos días con una entrevista con Mariano Rajoy que decía estoy convencido de que entre dos años va a estar gobernando el Partido Popular y efectivamente el coste que puede tener Pedro Sánchez por pactar con Esquerra en estas condiciones y en este marco puede que al final termine derivando en una legislatura frustrada a mitad de legislatura y en un nuevo gobierno lo que le pasó a Ciudadanos a Ciudadanos el coste electoral entre otras cosas fue por no en un momento determinado por no permitir que un gobierno del PSOE entre otras cosas se lo estaban diciendo de dentro se lo estaban diciendo de dentro yo lo que quería decir antes que no me explique bien es que España siempre ha sido un país más de centro en el sentido que la gente incluso los del PSOE los votantes del PSOE pueden ser de centro izquierda y hay muchos votantes del PP que como se demostró después los ciudadanos son de centro derecha el partidismo se pasaba de una mayoría absoluta a la otra mayoría absoluta con un corrimiento de los mismos efectivamente me gustaría hablar ya nos queda solamente 10 minutos Marta pues tú también y esta isla es una isla que ha vivido turísticamente los últimos 35 años de la economía pero también del turismo que es casi en Canarias es casi lo mismo y sobre todo en islas como Lanzarote o Fuerteventura en este sentido es curioso porque yo te he leído a ti alguna que otra ocasión he leído también ese libro en su día que fue en 2012 ¿fue? en 2012 y yo recuerdo que no sé si hablando contigo o con alguien en esa presentación del libro decía que siempre la izquierda curiosamente tiene una mala imagen en general del turismo hay como cierto complejo de que Canarias viva del turismo tú también en su día cuando fuiste más joven también era de las críticas me acuerdo yo he cambiado en ese sentido pero mira ¿sabes por qué he cambiado? cuando me he metido a opinar superficialmente y no digo que los otros sí pero lo solemos hacer no, no, no no lo digo sino incluso a gente que tenga una posición más antiturística no digo que todos sean superficiales pero cuando me metí dentro del sector empecé a ver porque fueron a través de un montón de entrevistas que hicimos en todas las islas a gente de cuando las islas no eran turísticas y cómo han evolucionado y aquí nos moríamos de hambre es que eso lo hemos olvidado que sin turismo nos moríamos de hambre yo creo que el turismo tiene mala prensa y la mala prensa normalmente el sector progresista y tal en ese sentido hace mucha campaña ¿no? yo me parece que tenemos que volver a revalorizar nuestro sector turístico cambiándolo es verdad que cambiándolo porque ahora todo ese tema lo que pasa es que uno dice claro cómo se le da una vuelta a un calcetín que tiene 50 años ya de historia tan consolidado pero el reto ahora es la sostenibilidad y todo esto que está pasando de pérdida de cierto número de turistas puede venirnos hasta bien el último dato que leí era que estaban gastando más viniendo menos y ese es para mí el modelo ideal tienen que venir menos tienen que gastar más y tenemos que ser mucho más sostenibles de los que somos hasta ahora hay que cambiar el modelo hay que cambiar hábitos hay que cambiar inercia mejorar nuestra calidad yo creo que es el eterno debate entre cantidad y calidad quiero decir lo que dice es importante si viene más gente que tiene un poder adquisitivo mayor y se gasta más dinero si el dinero te lo gasta en vez de gastarte casi todo en origen te lo gastan más en destino eso también es un paso adelante todo ese tipo de cosas son importantes incluso los empresarios turísticos vamos a ver tienen que seguir viviendo de esta forma de empresarial ellos apuestan por la calidad también normalmente en sus establecimientos entre la que pone un huevo y la que pone el huevo de oro hay mucha distancia primero hay que ir al huevo de dogema y en ese caso lo que yo veo es que el turismo en Canarias es una cosa tremendamente sensible no hay que olvidarnos que estamos lejos que estamos fragmentados y que además no solamente es la competencia la competencia interna las dificultades sino que ahora mismo lo de la famosa crisis climática también nos va a afectar porque es que aquí no llega nadie si no es en avión y son los mayores contaminadores que hay en el transporte ¿qué hacemos? lo que pasa es que la huella de carbono lo que te dicen lo que te dicen los especialistas es que se puede compensar entonces si un turista el otro día en un congreso de sostenibilidad Juan Palov que es un urbanista que estudia esto decía cada turista trae en la maleta 40 kilos de huella de carbono pero si aquí tiene una actitud sostenible si consume la energía de otra manera es decir puede hacer reducir la huella cuando se vaya pero si no tenemos nada de eso no tenemos nada de eso ese es un problema tenemos pequeñitos proyectos pilotos de hoteleros que ya están utilizando más el tema sostenible pero que no debe ser una cosa individual tiene que ser una cosa de la propia comunidad o sea alguien que viene de Alemania ya consume parte de la energía que consume o es eólica o viene aquí y la consume todo de diésel o sea que ya desde ese gasta mucho más agua aquí agua que además no se recupera allí ellos tienen un ciclo de agua de recuperación del agua aquí nosotros la tiramos toda y volvemos a pero yo también discrepo yo creo que es un tema también muy individual quiero decir y empieza por los niños los niños pero Manolo tú de pequeño reciclabas en tu clase reciclabas no ahora dile a tu hijo que no vas a reciclarte monta la bronca quiero decir eso es un cambio de aquí pero no te equivoques con la percepción una cosa colectiva no significa que no haya compromiso individual porque si no hay compromiso individual no hay colectivo o sea si el colectivo se dice que sea que te comprometas tú que me comprometas yo que se comprometa él y a eso a lo que yo voy que tiene que ser un compromiso social primero y después el propio individuo porque es que si los individuos no cumplimos no se hace nada bueno Marta ya porque nos queda poco tiempo la economía en este caso turísticamente hablando parece que hay una pequeña recesión tú lo decías más que recesión estancamiento lo que hay en estos momentos aunque se prevé que vengan menos turistas en los próximos años es verdad que hemos batido récord histórico que seguimos tenemos 15 millones que no es poco que no es poco y cuando teníamos 12 parecía que eran cifras auténticamente fantásticas y ahora tenemos 15 lo cual no está nada mal pero realmente económicamente Canaria cree que ahora mismo deberíamos estar preocupados preparándonos para esa posible recesión o no yo creo que aquí hay dos cosas que pesan sobre la economía Canaria uno la que pesa sobre todo que es la incertidumbre con la salida del Brexit y como nos va a afectar que por cierto mañana son las elecciones y parece que va a ganar por mayoría Boris Johnson y otra es increíble pero bueno increíble era que saliera atrás y salió es decir ya va casi por la reelección ya todo la capacidad de sorprendernos y otra cuestión es cómo diversificamos nuestra economía para mí la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo diversificamos con la economía porque solo con lo que tenemos turismo puerto y sector público no podemos vivir ni podemos y la única manera en mi entender que tenemos de diversificarnos es internacionalizarnos conectarnos con África y ahí entraríamos en el debate hasta de la inmigración porque la cooperación con el territorio lo tenemos que está al lado que somos parte de eso a nada y todo ese debate por ejemplo yo lo he hecho en falta en este gobierno no estaba ni en el discurso del presidente del gobierno en su investidura los presupuestos de Canarias se van a aprobar creo que el próximo 19 creo que es finalmente ¿qué te parece? están en fin son unos presupuestos realistas o realmente bueno son unos presupuestos a ciegas como dijo el consejero mientras no tengan la financiación del estado es que es difícil son de momento unos presupuestos continuistas es verdad que ellos han sabido venderlo en el sentido porque es verdad que están haciendo el esfuerzo social en el gasto social es real que lo están haciendo lo que pasa que eso no es una cuestión de voluntarismo y están demasiado constreñidos como para tener capacidad para jugar con el presupuesto para cambiar las cosas yo creo que hay que esperar a los presupuestos generales del estado para saber realmente cómo vamos a quedar ¿y crees que finalmente Madrid va a cumplir con Canarias? con la agenda Canarias con esos dineros que nos deben también de la financiación creo que no va a cumplir porque no va a poder es decir la presión de otras comunidades autónomas el marco europeo un presupuesto de la Unión Europea que va a menos con la salida del Reino Unido y tal va a haber tal restricción económica que aunque quisiera que tampoco le veo excesiva sensibilidad respecto a nosotros el debate del 75% fue muy claro en ese sentido me parece que aunque quisiera no van a poder cumplir por lo menos en una parte importante que el gobierno de Canarias aunque no cumpla no va a decir que están cumpliendo y esa es otra forma para que no cumplan pero tiene Nueva Canaria adentro que tiene que decir que no cumpla y la cosa se puede armar lo que pasa es que Nueva Canaria está en una situación muy complicada también está miserrepicando lo tiene más complicado que nunca por cierto esto no tiene que ver con Marta pero Canaria porque no lo di en el anterior debate el Parlamento de Canaria ha pedido al gobierno central que se ponga una dotación pequeña de guardia civil en la isla de La Graciosa y es verdad que hay como un sentimiento paternalista ¿para qué hace falta allí en guardia civil? no hay problema pero sí hay problema lo que pasa es que hay que estar allí el día a día y ver como un día te pueden robar y sobre todo puede haber un día algo grave de hecho ya ocurrió un buen robo de más de 120.000 euros y allí no hay nadie es que no hay nadie la cuestión es que dice uno hombre a lo mejor la guardia civil es la competente para que esté allí pero claro que tengas que pedir para una cosa que se supone que es tan a ver tan fácil de hacer real es decir que haya una dotación de la policía la que sea en La Graciosa porque se lo tengas que pedir al Estado como el Parlamento pide al gobierno pues entonces ya siéntate a esperar ¿sabes? exacto por lo tú a mí lo ponían hoy como una gran noticia aprobado por unanimidad digo sí pedir ahora nosotros nos ponemos de acuerdo de usted yo me solidarizo yo creo que han perdido una oportunidad para decir que la policía canaria por ejemplo que no hace absolutamente nada tuviera un pequeño destacamento ahí de tres o cuatro personas en La Graciosa y una forma de hacer un esfuerzo a la comunidad para prestar un servicio hasta que vengan los guardias civiles que no van a venir no vamos a ir pero ven este tema que es nuevo de ahora pero es verdad que aquí es una vieja demanda en la isla mira yo oyéndoles porque también Papo uno no lo vive así al detalle pero oyéndoles a mí lo que me estaba viniendo en la reflexión digo y no ha necesitado hasta ahora la graciosa guardia civil ni policía y por qué lo empieza a necesitar ahora porque si no ha habido es que no la ha necesitado y es que está dejando está dejando de ser una isla paradisíaca para convertirse en una en una ahora entiendo tu interpretación me creía que quería decir que no hacía falta porque ahí dice y es verdad está pasando eso no, claro está cambiando está en un momento de hecho en el debate hoy en el parlamento creo que fue el diputado Manuel Marrero me parece que se llama no el de Podemos sino uno de los Manuel Martín del Partido Socialista que decía que bueno que sí apoyaban pero que necesitaba datos de por qué ahora es necesario una sí, pero el PSOE lo que está justificando es como que no hay suficiente porque yo he hablado con parlamentarios que no hay suficiente indicio de inseguridad ciudadana como para llevar o sea que tiene que haber un par de muertes para que no, y lo que hemos hablado si hay un policía local y está a nueve horas las otras nueve horas la agresión no tiene ningún tipo de seguridad bueno, bueno es que el único hay un policía municipal que todo el mundo conoce allí que además está allí y que el hombre pues a veces cuando lo llaman está pues en su casa durmiendo porque oiga tiene su hora pero todo el mundo cree que trabaja las 24 horas del día no me acuerdo del nombre que siempre me acuerdo del amigo del amigo no me acuerdo si se llama Jacobo o como se llama el policía municipal de Teguise que todo el mundo conoce de Teguise no Simeón hombre, Simeón de aquí le damos un fuerte abrazo porque sabemos que la agresión nos ve casi todo el mundo Marta muchas gracias de verdad espero verte por aquí en otra ocasión y si queremos hablar un poco ha sido un placer de la actualidad de Canarias porque nosotros hablamos mucho en esta tertulia de Lanzarote pero siempre queremos traer voces como Pago Bomare Mujica en fin otros periodistas que estén relacionados con la actividad regional y ver esa visión que también tienen ellos de lo que está ocurriendo en Canarias Valentín Ollané buenas tardes buenas tardes hasta el lunes nosotros no es una amenaza volvemos mañana a la misma hora buenas tardes Mujica mujica mea mea mujica Gracias por ver el video.